En el anterior video que subí, tuve la oportunidad de mostrarte al rey de la jungla. Un hombre salvaje, valeroso, osado que, enfrentándose a los más fieros depredadores y a los más mortíferos riesgos, recorrió la selva para evitar el cruel destino en el que su amada sería devorada por una tribu de caríbales. Después de cumplir la misión de documentar la aventura del rey de la jungla y en consideración de que inició un nuevo canal, encontré necesaria la tarea de organizar el contenido que he generado hasta la fecha. Para ello me creé una nueva cuenta de Instagram y aprovechando tanto el impulso como el leveleo de skills que me permitió dar el salto de Paint a Photoshop, me dediqué a diseñar nuevas carátulas para mis videos más antiguos, que por cierto, tenían carátulas horrendas. Y al hacerlo, me di la oportunidad de ver mis creaciones de hace ya tanto tiempo atrás. Vaya experiencia. Así que, como verás, de una forma u otra, mi actividad reciente representó un viaje al pasado, a lo primitivo. Entonces pensé, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no ir mucho más hacia el pasado? Hacia aquella época en la que nuestros ancestros eran, aún más que nosotros, cercanos a nuestros parientes homínidos. Hacia la época de las cavernas. Fue entonces cuando volvió a mi mente una de aquellas tantas aventuras virtuales que consumieron mis horas y monopolizaron mis monedas que, como niño fanático acérrimo de los videojuegos, destiné a los Sunkades. Así que te invito a acompañarme en un viaje cuyo destino no sólo es mi pasado, sino el de la humanidad entera. Joe & Mac Caveman Ninja es un juego originalmente de arcade de la empresa japonesa Data East que fue lanzado en 1991. Posteriormente salieron versiones para más plataformas. Cuando vi este juego por primera vez, me encontré frente a uno de los temas que, como a tantas personas, me causaba fascinación. Los dinosaurios. Ten en consideración que para ese entonces todavía no había salido Cadillacs and Dinosaurs, así que este fue mi primer acercamiento dentro del mundo de los videojuegos a esta majestuosa mera fauna. En el juego tenemos la oportunidad de tomar el rol de Joe o Mac, lo cual es bastante evidente desde que leemos el título. ¿Están vinculados por la sangre o por la amistad? Es imposible de saber. Sin embargo, lo que los colores de sus caballeras revelan es que fueron pioneros en el arte de teñirse el pelo. El juego, sin dar mayores explicaciones, nos revela cuál es el motor que impulsa a los protagonistas a dar inicio a su aventura. Los cavernícolas de otra tribu, notoriamente caracterizados por sus narices y sus barbas, han invadido su aldea y han raptado a las mujeres. Como verás, la trama de rescatar a la damisela o damiselas en peligro está presente en los relatos humanos desde tiempos inmemorables. Esta cruzada prehistórica permite a dos jugadores embarcarse en la aventura, pero en consideración de que jugué solo, veremos solamente a Joe de aquí en adelante. Sin embargo, queda implícito que Mac estuvo presente durante todo el recorrido. Nuestros héroes inician su misión y, aún antes de encontrar el primer obstáculo, somos testigos de una técnica sorprendente. Aquí vemos a Joe girar el brazo a una velocidad increíble, pero no es la velocidad lo que llama la atención, sino la capacidad de dislocar el hombro para lograr esos giros. Más allá de aquello, podemos apreciar que, si esta actividad se prolonga en el tiempo, Joe se cansa y pierde el aliento. Y entonces nos vemos frente a dos pistas que nos permiten develar algo oculto a simple vista. Dislocar articulaciones y el efecto de la respiración. Así es, nuestros héroes son capaces de usar el jamón. Tenemos indudablemente delante de nosotros la evidencia de que los usuarios del jamón datan de la prehistoria. Incluso, es posible que Joe sea un antepasado de los Jostar. Vaya sórdida aventura resultó ser esta. Y eso que recién comienza. Algo que resulta interesante es que la barra de vida disminuye no solo al recibir daño, sino con el tiempo. El hambre es un factor determinante y permanente en el juego. Debido a ello, es necesario recolectar la comida que encontramos en el camino. De inmediato, nos vemos en el lomo de un tiranosaurio, lo cual no es sorprendente dado el contexto. Lo sorprendente es la tecnología de aquel entonces. Se suele atribuir la invención del helicóptero a Igor Sikorsky, pero él en realidad fue el primero en desarrollar un helicóptero que pudiera volar exitosamente y moverse con facilidad sobre los tres ejes. Anteriormente, este buen señor cuyo nombre no sé pronunciar había logrado volar su propio modelo de helicóptero, pero tan solo un kilómetro, y después no pudo lograrlo de nuevo. Antes de él, Paul Cornu ya había diseñado uno, pero no pudo hacerlo volar. Sin embargo, el término helicóptero fue propuesto por Gustave Ponton d'Amercout al combinar dos palabras franceses. Helico, que significa espiral, y pter, que significa ala. Sin embargo, lo que vemos aquí no es un helicóptero, sino un autogiro, una máquina inventada por Juan de la Sierva, inspirada en los diseños de Leonardo da Vinci. Pero claramente, todo esto es una verdad a medias, porque el verdadero origen de esta tecnología data de la prehistoria, como aquí vemos. En fin, nuestro breve paseo por la historia de los helicópteros y autogiros termina para dar paso a nuestro primer gran descubrimiento. Los miembros de la otra tribu raptaron a las mujeres para ofrecerlas como alimento a los dinosaurios. Pero nuestros héroes no van a permitir esto. ¡No, señor! Aquí vemos a Joe preparándose para pelear. ¿Pero qué es esto? ¿Es acaso un shoryuken? ¡Ajá! Claramente, el karate shotokan se originó en la prehistoria. Pero eso no es todo. Joe es capaz de proyectar su energía espiritual como si se tratara de un stand. Claramente, este juego debería llamarse Joe Joe's Bizarre Adventure. Y ahora me queda claro que, siendo Jonathan Jostar un arqueólogo, lo más probable es que haya encontrado información valiosa acerca de Joe y Mac. En fin, volviendo al juego, descubrimos que el característico empequeñecimiento que experimentan los fontaneros más famosos y queridos del mundo entero es un fenómeno que se viene dando desde la prehistoria. Nuestro héroe logra vencer al gigantesco reptil, salva a la damisela del inminente peligro y recibe un beso, demostrándose así que este tipo de muestra de gratitud también se viene dando desde la prehistoria. Continuando con la aventura, el protagonista pasa a la segunda etapa de su recorrido, permitiéndonos apreciar que, entre su armamento, cuenta también con uno de los inventos más importantes de la humanidad, la rueda. Poco después, apreciamos que los humanos vienen resbalando con cáscaras de banana desde la prehistoria. Y más adelante, vemos que, para salvar a las mujeres de la tribu, Joe debe enfrentar no sólo a la fauna, sino a la flora, pues una gigantesca planta carnívora amenaza el cumplimiento de su misión. Afortunadamente, otra dama es salvada gracias a la valentía de nuestro héroe. Sin embargo, inmediatamente el juego nos muestra cuán humano es el protagonista, pues la verdadera dificultad no yace en el enfrentamiento con lo externo, sino con lo interno. Una lucha que se refleja en la toma de decisiones, pues son dos los caminos posibles. Uno de ellos conduce a un ascenso a través del follaje de imponentes árboles en los que merodean letales abejas. El otro a un ascenso también, pero a lo largo de una montaña por la que se deslizan pesadas rocas. Indiferente al recorrido, la amenaza en la cima toma la forma de un pterodáctilo. Sin embargo, esta es una situación de la que este temerario hombre de las cavernas puede salir triunfante. La aventura continúa a través de un caudaloso río en que pirañas prehistóricas acechan, pero junto con los nuevos retos vienen nuevas oportunidades, pues ahora Joe tiene la posibilidad de convertirse en portador del poder del rayo, lo cual resulta más que conveniente porque el enfrentamiento que se avecina es contra no solo un espécimen, sino contra una vaina de ictiosaurios. Paréntesis. No sé realmente si el término vaina está correctamente aplicado, pues se emplea para grupos de menos de 12 delfines. Si fueran 12 o más, el término adecuado sería escuela. Sin embargo, no estamos hablando de delfines, sino de ictiosaurios, los cuales en este caso son 11. Lo interesante de esta batalla es que, para poder ganarla fácilmente, basta con aplicar un viejo y característico truco que era muy útil en Final Fight. Como le llamaba a mi buen amigo Freddy Funk, la pillería. Queda a la vez demostrado que la pillería data desde tiempos prehistóricos. Pero ni los mejores trucos o técnicas pueden evitarnos aquella ansiedad a la que, como dice Kierkegaard, conllevan las decisiones. Uno de los caminos nos mantiene en el río, pero en esta ocasión viajando sobre la cabeza de un plesiosaurio. Específicamente, pienso que se podría tratar de un zazalomedón. El otro camino representa un descenso a lo largo de una cascada, asistido por un pequeño pterodáctilo que desacelera la caída. Indiferente a la ruta que se tome, el enfrentamiento será contra un plesiosaurio también, pero en vista de que es un poco más grande que el que Joe montó, asumó que podría ser un elasmosaurus. Una victoria más para nuestro héroe. Una damisela más salvada. La aventura ahora nos lleva a una zona volcánica en la que cambiante geografía y ardiente lava dificultan el paso hacia una nueva toma de decisión. Un camino conducirá a peligrosas llamaradas y el otro a inacabables enfrentamientos. Pero ninguno de esos riesgos será tan amenazador como el enemigo que espera al final de cualquiera de los caminos. Un fiero anquilosaurio. Tal como la coraza de este temible enemigo, la batalla es dura. Sin embargo, no lo suficiente como para detener a nuestro héroe. En este caso, no se avista ninguna dama a la que salvar, y, en cuestión de un instante, el número de sorpresas aumenta súbitamente, pues el suelo se derrumba y Joe cae hasta llegar a un nuevo escenario. Una gélida cueva en la que, sin tiempo para el descanso, surge un enfrentamiento que rememora los inicios de la humanidad en la cacería. La batalla contra el mamut. ¿Pero cómo sé que se trata de un mamut y no de un mastodonte? El mamut se diferencia de su pariente cercano por su mayor tamaño, patas más largas y una pequeña joroba que le permitía almacenar nutrientes. A la vez, el mastodonte, cuya cabeza era más aplanada, contaba con molares distintos que le permitían destruir ramas y troncos. Indiferente a los sutiles diferencias, este gigantesco mamífero ofrece una batalla formidable, pues se mantiene en la lucha aún habiendo perdido su trompa y sus colmillos. Sin embargo, nuestro protagonista triunfa una vez más. Se hace acreedor de un nuevo beso y continúa con su misión, llegando así a un siniestro lugar que hubiese puesto a prueba incluso al aguerrido corazón de Mufasa. Pues si un cementerio de elefantes es peligroso, imagina un cementerio de dinosaurios. Los relámpagos y refusilos inundan la noche tormentosa cada cierto tiempo con sus destellos y sonoridad, haciendo más y más atemorizante el escenario. Sin embargo, la verdadera prueba de valor llega cuando se presenta ante nuestro héroe un dinosaurio que, movido por quién sabe qué poder de la naturaleza, ha vuelto de la tumba para obstaculizar su camino. Pero si los vivos no han sido capaces de detener a nuestro primitivo protagonista, tampoco lo serán los muertos. Una dama más ha sido salvada y una nueva decisión espera. Esta vez tendrá que ser continuar por el cementerio o pasar por un bosque donde la mayor parte de la vegetación ha muerto. Algunos cadáveres se descomponen y rayos caen por doquier demandando recordar que nunca caen en el mismo sitio para así poder avanzar reduciendo el riesgo de electrocución. Al final del camino espera un dinosaurio que pertenece a una especie no descubierta por el hombre, pues a pesar de tener el cuello largo, sus afilados dientes evidencian sus hábitos alimenticios carnívoros. Esta aventura ha llegado tan lejos como para desafiar nuestros registros paleontológicos. Y como si el hallazgo fuera menor, nuestro héroe se aventura a continuación a los interiores de la bestia, donde encontrará como oponente en su batalla final nada menos que a un reptiliano primitivo. Una mezcla de dinosaurio y hombre. Después de tan largo viaje, el cansancio puede haber invadido el cuerpo de Joe, pero no su espíritu. Y es debido a aquello que, a través de su stand, se alza victorioso por sobre el enemigo, viéndose después ante un escenario más complicado que cualquiera de los anteriores. Una triple elección. Afortunadamente, han pasado cientos de miles de años de evolución humana desde el día que Joe emprendió su aventura hasta nuestros días. Tiempo suficiente como para que la tecnología permita virtualizar su historia y darnos la oportunidad de proceder a un quicksave para así atestiguar cada una de las posibilidades. En el primer caso, nuestros héroes, recordemos que, a pesar de lo visto, la misión fue cumplida en equipo. Se encuentran con el primer caso de disforia de género de la historia, lo cual, según vemos, no es de su agrado. En el segundo caso, se encuentran con la dama de mayor corpulencia que había sido raptada, y por lo que se ve, tampoco es de su agrado. Finalmente, en el tercer caso, encuentran a todas las damas que habían sido raptadas. Pero de manera contraria a lo que podríamos pensar, también huyen. Lo cual me deja como única conclusión que Joe y Mac fueron los primeros MGTOW de la historia, y todo lo que querían era emprender una gran aventura entre amigos sin intención alguna de involucrarse en ataduras amorosas. En fin, ha sido de lo más placentero ser testigo de esta gran historia junto a ti. Las aventuras de Joe y Mac están lejos de haber terminado, pero me parece que ya fueron suficientes emociones y hallazgos por un día. Ya que te mencioné al inicio que me encuentro en el proceso de ordenar mis redes sociales, te invito a seguirme a través de ellas. Como siempre, te agradezco por haber dedicado valiosos minutos de tu vida al producto de mi trabajo y me despido hasta que la gravedad y nuestro señor Shingo permitan que nos encontremos de nuevo.